Vamos con la competencia. Este es un circuito extremo, porque ustedes lo pidieron en combate, así que preparados. Ellos van a comenzar dentro de la jaula, luego de eso tienen todo un proceso. Y vamos a ver qué tal les va a hacer. Vamos a estar primero Mario, Idy Barren y Ernesto. Todo está listo, todo está preparado. Están todas las cámaras dispuestas. Este circuito es en postes, así que preparados chicos. Y a la cuenta de juegan solo 6 jugadores por equipo. Ya se encuentran preparados a la borde de la piscina. Vamos a ver qué tal les va. Así que preparados. Y a la cuenta de 3, 2, 1, combate. Vamos chicos con todo. Un circuito bastante complicado. Una competencia que exige muchos modelos combatientes, mucha concentración, bastante esfuerzo y mucho resto físico que los tiene que acompañar durante todo el circuito. 6 combatientes por equipo. Vamos a ver qué tipo se lleva esta primera expresión. Este primer momento de este circuito es que tenemos que estar realmente espectacular. Tienen un llavero, varias llaves. Primero saca el candado Mario, Idy Barren, a punto de salir de la jaula. Para continuar con la cullera. Lo bueno es que han salido antes que soltáramos las pirañas en la piscina. Tienen que recuperar, tienen que agarrar un pañuelo. Obviamente está pasando bastante rápido por la cullera. Tienen por la siguiente parte, muy complicado. Este combate, esta competencia. Ahora tienen que subir a la torre para amarrar el pañuelo. Las siguientes parejas son Karen y Yamila que van a esperar a ver quién toca primero la campana. Luego eso tienen que correr rápidamente hacia el túnel. Mario lo hace primero, se ve una buena ventaja. Ya está del otro lado. Mientras que Ernesto se demora en bajar. Arriba a Mario que ya está lleno hacia el estudio principal, pasando por un túnel. Y Ernesto lo sigue muy de cerca. Vamos a ver qué tipo toca primero la campana para que recién parta. O Karen o Yamila. Mario tiene una muy buena ventaja. Está avanzando. Lo está haciendo mejor hasta el momento. Luego se tiene que armar los cubos. Y tocar la campana. Primer cubo para el equipo rojo. ¡Campana! ¡Campana de Karen! ¡Vamos Karen! Va Karen ahora intentando con el llavero para poder salir. ¡Campanazo para el equipo verde! ¡Campanazo para el equipo verde también y Yamila! ¡Vamos! Empiecen a probar todas las llavecitas en los diferentes candados. Saca el primer candado. Karen dejo una pequeña ventaja a favor del equipo. Rojo. Esto está muy parejo. Esto es combate. Esto es competencia. Y el combate es... ¡Bacán! El día jueves sabremos quién es el capitán. Todos están esforzando al máximo para demostrar que están capacitados para poder liderar un equipo. ¡Uy! En su propio equipo. La fuerza roja o la fuerza verde. Muy bien Karen sale primero de la cauda. Y el micro que Yamila se demora. Todavía le queda un candado. Y Karen va a intentar saltar hasta el otro lado. Muy bien. Tiene que retirar el pañuelo de la cullera. Y luego eso es trepar a la torre y amarrar el pañuelo. Buena ventaja a favor del equipo. Rojo. Ahora sí sale Yamila. Sale de la piscina. Yamila va a tratar de alcanzar a Karen. Entonces ya se encuentra y está subiendo. Va a amarrar el pañuelo para luego dirigirse al otro estudio. Corriendo obviamente por el túnel. Vamos Yamila. Pura. Si nada está dicho. Competir hasta el último segundo. Hasta el final. Porque esto es combate. Y combate es... ¡Bacán! Karen ya está amarrando el pañuelo. Yamila va subiendo. Y ahora sí. Baja Karen Dejo. Sigue y se mantiene la ventaja. Amarrán el pañuelo a cinco metros de altura. Y ahora sí pasa. Sale Karen Dejo. Sale Karen Dejo corriendo. Una buena ventaja a favor del equipo. Rojo tiene que pasar por el túnel. Luego los delfines. Y poner el segundo cubo para el equipo. Rojo. Espera Joshua. Espera Jinco. Y la verdad que Karen está demostrando ser una gran combatiente. El primer día dijo. Yo me vengo a caer acá a combate y de acá nadie me mueve. Que va a pasar Yamila y le pisa los talones. Uy. Oye al parecer. Al parecer ha pasado algo con Yamila. Se ha salteado. Creo que un camino aparte del circuito. Yamila tienes que regresar. Porque te ha salteado una parte del circuito. Y si no lo haces de manera correcta no puedes continuar. Y tu compañero que en este caso el tiempo tendría que esperar. No podría salir de manera correcta. Joshua ya está en la jaula. Coloca el segundo. Y recién ahora Yamila puede pasar. Y ahora. Vamos Joshua. Empieza ahora con los llaveros. Yamila todavía se está demorando porque tuvo que corregir el circuito. Espera Jinco dentro de la jaula. Pero se demora mucho Joshua a la hora de tocarle abrir los candados. Para abrir un carro es bastante rápido. Para un candado muy lento. Vamos Joshua. Apúrese. Tiene una ventaja favorable. No la desperdice. Jinco está esperando que Yamila toque la campana. ¿Qué va a pasar? No lo sabremos hasta ver el último campanazo. Oye Joshua se demora toda la ventaja que había ganado. Toda la ventaja que había logrado el equipo rojo. La está desperdiciando porque Yamila está a punto de tocar la campana. Coloca el segundo. Y ahora sí toca la campana. Es el turno de Jinco. Campanazo. Se va con todo Jinco ahora porque Joshua se está demorando una eternidad. Toda la ventaja que había ganado la está perdiendo. Imagina qué pasa si Jinco abre el candado rápido. Mira. Saca. Uy. Al mismo tiempo casi. Se acortó la ventaja. Al mismo tiempo abren los dos el candado. Y ahora Jinco y Joshua se van por el segundo candado. Tienen muchos problemas para poder acomodar la llavecita. Joshua parece que Jinco está dispuesto a llevarse la victoria para el equipo verde. Y Joshua se demora. Jinco también todavía no logran abrir el segundo candado. Y vamos a ver. Parece que tiene el segundo candado. No, no, no. Vamos a ver la siguiente llave. Vamos Jinco. Apúrese. No se duerma. Apúrese, Joshua. Muy pareja. Ahora, lo que me preocupa es que tenía bastante tiempo ganado. Pero, pero, pero está perjudicando a su equipo. Ahora lo hace Jinco. Y saca el segundo candado. Cuidado. Oye, Joshua no puede con la llave teniendo tanto tiempo a su favor. No sabe cómo salir. Jinco se demora en salir. La ventaja la está desperdiciada. No tiene que apurar el paso. Vamos, apúrese, apúrese. Joshua. Ahora está en la cullera. Está en la cullera. Tiempo a punto de pasarse. ¿Qué le pasa a Josh? No tengo una menor idea. No. Y ahora sí. Vamos a ver si la Nami aguanta. Son cinco metros. Cinco metros de altura que tiene que subir para amarrar luego el pañuelo. Y ahí transportarse, ir, correr al túnel. Se demora y sigue ahí. Sigue ahí. Muy riesgosa. Si se caen de ahí, estando mojados, podría pasar cualquier cosa. Tiene que ser con mucha calma. Es muy riesgoso esto. Pero la verdad, lo que está pasando con el equipo rojo y con Joshua, que todavía no se han leído a las cablas, definitivamente está perjudicando a su equipo. ¿Qué es lo que pasa con Joshua? ¿Por qué se demora tanto? Yo quiero saber. No te alteres. No te alteres. Es que me pone mal humor verlo demorarse tanto tiempo, habiendo tenido a su favor muchísimo tiempo. Apúrese, Joshua. Dame el go. Me meto en la piscina y me meto un patadón. Ay, ay, ay. Se va con todo. Genco ahora sigue a punto de pasar por los delfines. Yo lo abro. Y colocar el tercer cubo. Se molesta muchísimo Mario Iribarren. Y con justa razón. ¿Qué está pasando? No te ha abierto un caldado. Joshua. No te confundas. No te pongas nervioso ya. Uno por uno. Y ahora sí, Genco se va por el tercer cubo. Y la ventaja es enorme a favor del equipo verde. Toca la campana. Ahora. Ahora podría pasar lo mismo con Lucía. Podría pasar absolutamente lo mismo. Sé que se demora por los nervios que le pueden jugar en contra. Joshua sigue probando y dice que no le hace. Dice que no abre. ¿Será verdad? ¿Será que la llave no funciona con ese candado? ¿O simplemente Joshua no sabe abrir un candado? Yo no sé la verdad. Pero como tú decías es muy hábil para poder abrir y cerrar la puerta de su carro. Pero creo que lo hace con la alarma. Porque no sabe manejar las llaves. Vamos, Joshua. Por favor. Ahora. Lucía tampoco está haciendo muy rápido. De todas maneras parece que podría complicarse también el equipo verde. Tienen que entender que son los mismos candados. Y es el mismo llavero con el que partió la primera pareja. Así que me parece bastante extraño que Joshua no pueda abrir ese candado. Es el mismo llavero. Es el mismo llavero. No, no se puede. Mario quiere entrar a la piscina. Pero de ninguna manera se puede permitir. Yo no entiendo sinceramente qué es lo que está pasando. Ay, ay, ay. No podemos intervenir en el proceso de la competencia. Oye, ahora, los dos. Los dos están pasando por lo mismo. Los dos han perdido cualquier cantidad de tiempo que tenían a su favor. Lo cual le podría haber favorecido de manera impresionante. Pero no, no, no la sabía aprovechar. Y sin embargo está perdiendo bastante tiempo. Le dice Joshua a Mario que no abre. Es que no puede ser. Te juro que debe ser mal eso. Vamos a ver. Ahí está, mira. Uy, ahora sí va a ser Lucía. Parece que ya le podría dar la victoria a su equipo. Porque este combate, este combate en su combate. Es bacán. Vamos a revisar en todo caso. Luego, pero, te digo, es exactamente el mismo llavero con el que han participado los anteriores. Me parece raro que en esta oportunidad no abre. Es que no existe, claro. No, no puedes entrar este Mario Iribarren. Nadie puede entrar. No puedes entrar hasta que termine la competencia. Ay, ay, ay. Sigue enredado, sigue enjaulado Joshua. Bueno, no puede avanzar. Ya saben, chicos, algunos nos regalan rompecabezas y aprendemos a amar rompecabezas. Algunos nos regalan juegos de mani y aprendemos a jugar. A Yenco, por favor, no. A Yosho, regálenle candados para su cumpleaños. Y así aprenda, entonces, a abrir un candadito. Vamos, Yosho. Nada está dicho. Hasta el final. Creo que Yosho es la generación de la clave. Sí. Vamos. Muy buena ventaja a favor del equipo verde. Lucía ya está en la parte superior amarrando el pañuelo. Y ahora tiene que bajar esa torre de 5 metros. Muy peligroso porque están con el cuerpo mojado. Mucha calma, Lucía. Y ahora sí parte al estudio. Está rarísimo. Estamos analizando de la llave. ¡Abró! Oye, Yosho, la raza ha quedado atrapado. Y lo peor es que no tenemos otra llave para esos candados. O sea, si no sale, se tendrá que quedar ahí hasta mañana pasado. O que alguien consiga. Ahora, hay dos opciones, ¿no? Obviamente, el hecho de que Yosho no tenga la capacidad de abrir los candados. Y la otra es que producción se ha equivocado. Ahí se centra una persona de producción, de competencias, para poder... ¡Ahora sí! ¡Abrió! ¡Abrió! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No era... Casi 15 minutos se demoró Yosho para abrir un candado. ¡Ay! Casi 15 minutos. Ahora, nada... Nada está dicho, ¿ah? Todavía podría alcanzarlo porque Lucía recién va a tocar la campana. Campanazo. Toca la campana, entonces empieza Nico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nico, pues también se podría demorar en abrir los candados. Y Yosho podría aprovechar eso. Lo mismo que pasó con él. Solo que al inverso, obviamente, ya está 5 metros sobre el estudio. Tratando de apagar al pañuelo lo más rápido posible. Vamos, Yosho, apúrese. Nada está dicho. Qué peligroso también. Está mojado, se podría rodalar. Estamos acá conversando, pero... Este... Dicen que... Perdóname. Tú le diste otro llavero. Perdóname, gente de competencias. Yo le pregunto a Pipi mientras vamos si a narrando, por favor, que te está buenísimo. Pregúntale a tú, Renzo, porque la verdad que... No entiendo que... Nada. Nada. Dice que no le dieron absolutamente... Vamos a ver, porque ahora sí es el turno de... ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Mita! Perfecto, Nico Ponce saca el primer candado. Y ahora sí, sale Nico Ponce. Quinto, quinto combatiente por parte del equipo rojo. Espera Israel Dreyfus, dime. Un ratito, voy a acercarme mejor para no hablar antes de tiempo. Vamos a ver qué fue, lo que pasó, si efectivamente, Yosho se demoró. Vamos a ver, ya se introduce Diana Sánchez. Es el turno ahora que el equipo rojo está trepando. Toca la campana recién, Yosho. Es el turno de Ximena. Vamos a ver qué pasa. Después te comento lo acontecido. Tenemos que seguir compitiendo. Este combate y combate es bacán. Vamos, chicos, hasta el final. Ximena, vamos a ver qué es lo que puede hacer, porque también puede perder tiempo. Al igual que Yoshoa. 15 minutos, 15 minutos en abrir el candado. Vamos, chicos, vamos, chicos. Nada está dicho. Ya saben que hasta el último minuto tienen que competir. De esto se trata combate, de esto se trata la competencia. Apúrese. A Nico Ponce, a Nico Ponce, al estudio no tiene que equivocarse, porque ya se perdió tiempo. Perdió tiempo Yamila. Tiene que tratar de mantener la ventaja, que hasta el momento tiene producto de una equivocación de Yoshoa. Igual después vamos a tratar de corroborar eso de las llavecitas. Ahora sí, Ximena abre el primer candado para el equipo rojo. Se va por el segundo candado Ximena. Vamos a ver si puede acortar la ventaja o no, porque Nico Ponce ya está a punto de obtener un cubo más y tocar la campana. Quinto cubo para el equipo verde. Lo coloca y toca la campana. Campanazo, tremenda ventaja para el equipo verde. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como siempre lo decimos, nada, nada termina. Hasta el último campanazo y cualquier cosa podría pasar en el trayecto, en el camino. Así es, la chota de Diana ya abrió uno de los candados. Tenemos cinco campanadas para el equipo verde contra tres del equipo rojo. Sigue Ximena intentando acortar la ventaja obtenida por el equipo verde. Vamos a ver si es que la chota de Diana logra mantener esa ventaja, tocar la campana y dará los puntos a su equipo. Sigue la competencia en este momento. Ambas, ambas están en la jaula. La diferencia es mínima, pero sabemos que puede pasar absolutamente todo aquí en combate. Parte de la competencia. Ya lo hemos visto antes. Antes lo hemos visto. Ya lo hemos visto antes. Antes lo hemos visto. Vamos chicos, a competir. Nada está dicho, por favor, apúrese Ximena. ¿Por qué candado ya está en el segundo candado? Entonces, la chota de Diana, igual que Ximenita. Vamos, 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 apúrese, apúrese Ximena. Usted tiene que tratar de recuperar el tiempo perdido por Joshua Ivanov. Estamos conversando acá con Mario, con Cotto, con la gente del equipo rojo. Están cuestionando obviamente los llaveros, pero es exactamente el mismo llavero. O sea, vamos, vamos chicos, vamos chicos. Vamos Ximena, apúrese, apúrese, apúrese. Ah, yo no sé si son los nervios, porque no sé si es a la tensión, a los nervios. A Diana le está pasando exactamente lo mismo. Si se ponen, se ponen a ver. Igual de todo mal le vamos a preguntar después. Así es. Ahora, son los mismos, el candado lo que nos dicen, son los mismos llaveros. Así que el marco de terror es muy complicado. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, está muy preocupado el equipo, vamos a ver qué puede pasar. Vamos chicos, vamos chicos, apúrese Ximena, meta bien la llavecita. Pruebe bien, con delicadeza, con calma, nada está dicho, apúrese. La chata Diana parece que debe sacar el siguiente candado o me equivoco. La chata Diana todavía se demora. Vamos a ver qué pasa, qué pasa entonces. Yo no sé, no sé si son los nervios, no sé si no saben introducir la llavecita en el candado o no sé que habría algún problema en el camino con esas llaves. Alguien estará jugándole en contra a uno de los competidores, alguien que querrá boicotear a alguno de los equipos. Yo no sé, porque sí. Habrá una mano sucia, Pipi, de repente, que quiere boicotear a alguno de ellos. Yo más que una mano sucia, podría tranquilamente existir un poco sucio, pero no creo que se influya dentro de la competencia. Sigue la chata Diana tratando de abrir el candado. Y ahora le cambia, vamos a ver si efectivamente ese es el problema. Mario está desesperado, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Diana tampoco tiene problemas, también tiene problemas, perdón, para abrir el candado. Va Ximena. Con todas las llaves, yo no sé, esto lo vamos a descubrir más adelante, si es que efectivamente todo está ocurriendo de manera correcta. O sea, como lo dijimos, habría una mano sucia. Vamos, oye, por eso es que una de las llaves se le fue hasta el fondo de la piscina, y la chata Diana se tiene que llamar para recuperarlo. Vamos a ver qué pasa. A Jorge Ximena también. Todavía sigue corriendo el tiempo. No está nada dicho, tiene problemas Diana para poder abrir el candado. Ahora, y ahora, si era... No te confundes con la llave, estoy sola. Eso es lo que le dice Mario Uribar, ella se está confundiendo solita. Habría pasado lo mismo entonces con Joshua. ¿Qué está pasando? Ahora sí. Yo quiero saber, arma. Diana. Dale entonces, turno para la chata Diana. Ya seca el candado, a punto de salir de la jaula. Tiene que irse luego por la cuyer y podría darle el campanazo final a su equipo. Una buena ventaja por favor del equipo verde. Entonces, todavía con posibilidades le iba a hacer rápidamente la victoria, pero sigue Ximena con problemas para abrir uno de los candados. El equipo rojo totalmente desesperado. Mario Uribar le está dando cualquier cantidad de llaves. Vamos, vamos chicos, vamos chicos. Esto está poniendo impresionante. Está poniendo... Estoy con los nervios de punta, mi querido Pipi. Así es, Ximena todavía sigue intentando con el llavero, pero parece que tiene problemas para abrirlo. Es lo que veníamos comentando hace rato. Y ahora sí era la llave. No, te da, Otura, que tú me has devuelto, te da. Exacto, sí había, sí estaba la llave dentro de ese. Y ahora recién sale Ximena. Y todavía se demora al salir Ximena. Mucha ventaja por favor del equipo verde. ¿Cómo va Diana, Yuzu? Ya va para allá. Ya está llegando. Ya está llegando. Vamos a ver qué pasa. Esta podría ser el campanazo final. Vemos a Diana Sánchez que ya está ingresando al estudio. Recta final. Recta final para el equipo verde. Además la chota Diana se va a tener que trepar, obviamente, en los cubos. Yo me paso por acá, disculpa. Ella tiene que agarrar el último cubo, colocarlo, treparse en los cubos y tocar la campana. Si no, la chota no llega. Impresionante lo que va a hacer el equipo verde porque es una muy buena ventaja. El primer circuito extremo podría ser del equipo verde. Y este viernes, mi querido Pipi, combate en directo desde la playa. Van a pasar cosas buenísimas. Y ahora lo que está haciendo. A la chota Diana. Va. Parece que lo tiene el último cubo. El último cubo. El cubo número 6. Tiene que subir la escalerita y tocar la campana. A la chota Diana. Lo que pasa de trepar con mucha calma. Punto 10. Va a ser punta. Caparazo. Esta prueba la gana el equipo verde. Impresionante. Tremenda competencia. Y la verdad, la verdad que luego de ver cómo han luchado en la cancha ambos equipos. Algunos con errores, con confusiones. Pero finalmente creo que ambos equipos han dejado todo en la cancha. Y esto es solamente una pequeña muestra de lo que vamos a ir viendo en cuanto transcurra la semana. Pruebas mucho más complicadas. Circuitos más largos. Muchas, mucho más retos. Cualquier cosa puede pasar. El equipo verde creo que está demostrando ser un muy buen equipo. Más aún cuando trabajan así. En equipo. Porque eso siempre lo decimos. Pipi será. El capital mi querida. Chata venga por acá. Chata venga por acá.